Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. La ciruela criolla peruana tiene un sabor muy particular que mezcla el dulce de su cáscara roja con el sabor ligeramente ácido de su suave pulpa amarilla. Tiene como componente principal el agua, seguido de los hidratos de carbono, entre los que destaca el sorbitol, que tiene una leve acción laxante. Aquí te brindamos algunos de sus principales beneficios. Suave efecto laxante. Es rica en antocianos con acción antioxidante y antiséptica. Mejora la movilidad intestinal. Reduce el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Previene ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. Controla y reduce los niveles de colesterol. Tiene un alto contenido de fibra con efecto saciante. Las ciruelas poseen gran cantidad de nutrientes y vitaminas, por lo que se ha convertido en una de las frutas más deliciosas y beneficiosas para la salud de las personas. Posee múltiples propiedades para la salud. Las principales relacionadas con el sistema digestivo, siendo buena contra el estreñimiento, también es rica en antioxidantes que ayudan a combatir enfermedades degenerativas, prolongar la juventud y preservar la lozanía de la piel. También posee antocianos, pigmentos de acción antioxidante y antiséptica. Y ácido málico. Este ácido orgánico forma parte del pigmento vegetal que proporciona sabor a la fruta. La ciruela es un fruto que trae muchos beneficios a la salud. Destaca por ser muy útil para el sistema digestivo, ya que aporta fibra y sorbitol, por lo que es usada para tratar problemas de estreñimiento. Es rica en vitaminas C y E, y además en minerales como hierro, magnesio, calcio, potasio y sodio, entre otros. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.